Bienvenidos, esto es Ciudad Vital, un lugar de encuentro para hacer ciudad. Muy buenas tardes amigos de Radio Vital, mi nombre es Alejandro Barraza y como cada jueves estamos haciendo Ciudad Contigo. Muchas gracias a todo el equipo de producción, muchas gracias a César Casillas y a Lore que está en los teléfonos, muchas gracias. Lore, te saludo mi querida maestra arquitecta Ana Rentería Mejía. ¿Qué tal Alejandro? Como siempre cada jueves aquí estamos haciendo Ciudad. Aquí estamos, pero hoy es especial Alejandro, es cumpleaños de Alex. Felicidades. Hoy es mi cumple, sí, efectivamente. Aquí estamos, buenas tardes Radio Escuchas, hoy con un programa muy especial como siempre. Muy especial y pues celebrando. Doblemente especial. Celebrando porque fíjense que hoy vamos a platicar de asuntos que tienen que ver con valor y la ciudad. Cómo es que el valor desde un punto de vista técnico puede transformar la vida de las personas, puede transformar su trabajo, pero también puede transformar la ciudad. Así es que ese es el tema Ana y la pregunta que les hacemos a todos ustedes que nos escuchan también por redes sociales, arroba ciudadvital1310 en Twitter y en Facebook Ciudad Vital. Nos pueden buscar qué es lo que le da valor a tu ciudad, qué es lo que le da valor a tu barrio, a tu colonia. Vámonos con tu colonia, ¿no? ¿Qué te parece? Así es, con el entorno más cercano a ti. Con el entorno más cercano. Sí, donde vives se genera valor o no se genera valor. Y para eso, bueno, pues nos acompañan de una gran empresa, ABG Consultores, en cuestión de estrategia, en cuestión de ingeniería de valor. Javier Massini, maestro, y también Iván Ruiz, maestro. Bienvenidos. Son catedráticos de la Universidad Panamericana y han estado en esto desde que son chiquitos. Bienvenidos. Gracias. Seguimos siendo chiquitos. Gracias. Buenas tardes. Sí, ¿no? Ya vi que sí, siguen siendo chiquitos. Además están chavos, ¿no? Bueno, sí, seguimos, tratamos de hacer un impulso, ¿no? A los jóvenes. Yo cada año digo eso, que estoy más chavo. Sí, bueno, pero tú sí estás. No, todos estamos chavos, así es que, bueno, miren, este tema nosotros consideramos que es importante, primero porque no es desde una perspectiva de los urbanistas, no es una perspectiva de los ingenieros y de los arquitectos, Ana. Es una perspectiva diferente, son ingenieros industriales y además han estado en esta metodología que es ingeniería del valor. Bueno, la ingeniería del valor es una metodología con la que nos encontramos nosotros hace ya algunos años. Tuvimos a finales de los 90 la oportunidad de estar, de ser invitados a vivir un tiempo en Japón, aprendiendo algunas de las cosas que estaban entrenándose en ese entonces, estaban muy de moda, los temas de calidad total, el Just-in-Time, empezaba la certificación de procesos y pues accidentalmente sin buscarlo nos encontramos en esos entrenamientos pues con una metodología que pues no era conocida para nosotros, ¿no? Siempre era famosa en las prácticas de manufactura esbelta del Just-in-Time, se hablaba de que los procesos tenían que agregar valor. Se definía los desperdicios como la falta de valor agregado y curiosamente hay muy pocas definiciones de lo que es el valor, incluso hasta pagamos un impuesto por el valor agregado, ¿no? Es valor agregado, ¿no? Es valor agregado. Y pues como de qué valor estamos hablando, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Y de qué se agrega? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, incluso hasta había la confusión de precio con valor, costo con valor, entonces ese tema pues nos apasionó un poco y pues fuimos aprendiendo, tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto por ahí de práctica con Nissan y pues regresamos a México con la convicción de tratarlo de dar a conocer, ¿no? Eso fue a principios del año 2000 más o menos. O sea, son pioneros ustedes en este asunto. En México. Aquí en México. En México, sí, a nivel mundial, en muchos países desarrollados, este tema tiene bastante tracción. Por ciertas condiciones que nosotros hemos identificado, pues en México apenas está haciendo un poco de mella en el tema de la manufactura y bueno, pues nosotros tratando de evangelizar en el asunto para también todo lo que tiene que ver construcción, todo lo que tiene que ver desarrollo de las ciudades y bueno, pues crear valor y ser más sustentables, ¿no? Este, en otras partes del mundo, por ejemplo, donde hay altos grados de construcción e inversión como Dubái, como Changái, bueno, pues esto es el tema de cada día, ¿no? Se los pelean, ¿no? Y cuando llegaron en ese entonces, ¿cómo lo recibieron? O cuando ustedes empezaban a evangelizar, como dices, ¿cuál era la reacción de la gente? Primero era un poco de confusión. ¿Qué opinión tenían? Porque al ser un tema que no estaba implementado en México todavía y como no sonaba mucho en algunos temas manufactureros en ese entonces que estaban de moda, estábamos comprando modas, entonces al principio era como confusión, se confundía con ingeniería concurrente, por ejemplo, se confundía con diseño y rediseño de procesos y eso generó un poco que fuera un poco más lenta la recepción de la metodología. Además, una de las cosas que mencionaba ahorita Iván, que hay algunos eventos, algunas situaciones en la misma situación de México que hacía que esto no fuera tan desarrollado y era la parte limitada en la práctica del diseño, específicamente la manufactura, que fue lo que nos metió en este tema. El tema de la manufactura en México estaba muy enfocada a la maquila o a la fabricación de productos diseñados en otro lugar y apenas se empieza recientemente, ya estamos hablando de la última década, a venirse a México el tema del diseño y pues el paradigma del que se basa la ingeniería de valor o uno de los paradigmas que menciona la ingeniería de valor, que es el tema que nos tiene aquí, es que una vez que una persona define el diseño de algo, ya comprometiste casi todo el costo y su funcionalidad. A ver, y en ese sentido, pensando en el diseño de la ciudad, imagínense ustedes determinar el costo de lo que se tiene que hacer, de pues la mejora, la calidad de vida, es algo muy complejo, ¿no? Sí, no, la verdad es que no estamos acostumbrados, dice el tema, ¿no? O sea... ¿Por cuestión cultural, Iván? No lo sé, no sabría decirlo, lo que sí, lo que sí te puedo decir es, finalmente el valor tiene que ver con un tema de percepción, ¿no? O sea, finalmente el valor es algo que percibes. ¿Se puede ser subjetivo? Es una percepción de la persona, ¿no? Se puede percibir, claro. Entonces, ahí, ¿quién podrá pagar 3 mil dólares por una bolsa porque le percibe valor, ¿no? Y otra persona, bueno, pues diría, eso es una locura, ¿no? Bien, y miren, tenemos un enlace telefónico con el maestro arquitecto Héctor García Curiel, coordinador del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. Bueno, y bueno, pues vamos a platicar contigo, Héctor, de este evento que se lleva a cabo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Alex. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, aquí estamos haciendo ciudad, como sabes, cada jueves con una rentería y ahora estamos hablando justamente de ingeniería de valor aplicada a las ciudades. Tú eres valuador y, bueno, entiendes perfectamente el tema. Se están tratando en este taller, en este evento del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, temas muy importantes de integración de proyectos, Héctor. Sí, fíjate que hemos tenido un muy buen taller, un muy buen ejercicio para conocer todos los proyectos que a la fecha viene desarrollando gobierno del Estado y que además también los que tienen en programa sabemos todos que hay proyectos de importancia muy alta, como es el tema de línea 3, el tema de la densificación, el tema de la regionalización y, sobre todo, hemos estado viendo instrumentos que ha desarrollado gobierno del Estado para medición de todos estos aspectos que lo está llevando esto adelante la Subsecretaría de Planeación. Me parece que ha sido bajo todos estos aspectos muy enriquecedor los resultados que hemos tenido hasta el día de hoy del taller. El día de mañana tenemos también otra batería muy interesante. Tenemos presentación de línea 3 en la mañana, 9 de la mañana. Invitamos a todo tu público. Tenemos la presentación del programa del CIAPA, por ejemplo, de la CEMADED, del Infonavit, el plan de trabajo de CITEUR. En fin, creo que va a estar también muy variado y muy interesante todo respecto a temas urbanos. Oye, y que la gente vaya. Yo creo que es importante porque si queremos hacer una mejor ciudad hay que participar. Platicábamos en otro programa que la participación de la ciudadanía todavía puede ser mucho mejor. Creo que tenemos niveles muy escasos de participación, Héctor. Sí, fíjate que uno de los objetivos o el objetivo fundamental de este taller es socializar los planes y programas que el ejecutivo viene desarrollando y proporcionar herramientas y elementos certeros para poder evaluar todos estos proyectos. Hablando de ingeniería web de valor, por ejemplo, yo creo que este es un tema que tiene que revisarse de manera muy puntual en cuanto al desarrollo de todos estos proyectos estratégicos. para poder hacer realmente proyectos que sí sean rentables, económica, social y medioambientalmente. Este equilibrio que debemos buscar. Oye, el problema también es que muchas veces se genera la opinión y como estaba diciendo Iván justamente antes de platicar contigo, tenemos percepciones de lo que es el valor, pero poco se sabe de lo que se puede generar en la ciudad con la construcción de la línea 3. Sí, yo creo que es una gran oportunidad desde el punto de vista urbanístico la construcción de la línea 3 de la diagonal porque justamente puede detonar economías barriales, economías en todo lo que son las huellas en las que va a haber estaciones importantes del tren ligero. Y yo creo que en ese sentido hay que verlo como la gran oportunidad de la transformación urbana de Guadalajara a partir del rescate y de la densificación de todas estas huellas y de todo el trayecto de los más de 21 kilómetros de la línea 3, creo que es lejos de pensar en que esta obra pueda dañar a la ciudad, al contrario, creo que es la gran oportunidad y creo que puede marcar el antes y el después de Guadalajara a partir de incluirlo, de verlo como un proyecto integral. No solamente el tema de movilidad, sino también el tema de la vivienda, el tema de los espacios abiertos, de la recreación, de la cultura, de la educación y de las oportunidades que generan toda esta línea. Ok, gracias. Héctor, hola, soy Ana Rentería. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes. Con el gusto de saludarte. Igualmente, gracias. Oye, Héctor, entonces, de alguna manera, este evento con este tema podría servir como un poco, pues no sé si socializar el proyecto que no se ha hecho este proyecto, que ha tenido algunas lagunas, por no decir todas, no conocemos el proyecto, no sabemos cómo va a ir, o sea, hay mucha oscuridad en este proyecto y sin embargo, o sea, va que va. No, mira, yo creo que es una gran oportunidad para difundirlo, para socializarlo, para revisarlo, para construirlo socialmente. Hay que recordar que una de las atribuciones del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano es ser el organismo de promoción y participación ciudadana, social y vecinal, y de consulta, pues, del Poder Ejecutivo. En ese sentido, pues, es el espacio adecuado justamente para conocer, socializar y discutir este proyecto tan importante para el área metropolitana. Yo creo que es una gran oportunidad y en esto, entre más se sumen las opiniones, yo creo que se pueden lograr mejores resultados. Yo creo que es una obra que, si es bien enfocada y sobre todo técnicamente bien soportada, es la gran oportunidad para Guadalajara, independientemente de los criterios de que si va elevado, si va a nivel o si va subterráneo. Yo creo que hay experiencias en muchas ciudades del mundo en el que esto es totalmente superable, pero más que superable, es capitalizado para un rescate urbano interesante. Yo creo que ahí el tema de huellas metropolitanas, línea 3, es algo que debe de ir en conjunto y que sí, el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano es el tren de gestión de estos proyectos. Por eso es importante la participación ciudadana. Y bueno, pues, hay que recordar que ahí tenemos a los colegios, a las cámaras, a un gremio muy importante de la sociedad, por no decir a todas, que está opinando, pero con conocimiento y con apoyo técnico-científico, ¿no? ¿Nos podrías decir las fechas, Héctor? Sí, cómo no. Empezó el día de hoy, jueves 10, y mañana tenemos la segunda parte de esto, que en el caso, por ejemplo, de línea 3, mañana en la exposición la presenta Mauricio Gudiño, secretario de Movilidad, a las 9 de la mañana, conjuntamente con Rodolfo Guadalajara, director general de CITEUR. Entonces, la cita es a las 9 de la mañana, en el Auditorio José Cornejo Franco, de la Biblioteca Pública del Estado, que está ubicada en el periférico dentro del contexto del Centro Cultural Universitario. Están invitados ustedes y todos sus radioescuchas. ¿Es entrada libre, entonces? Es entrada libre, es abierta, y va a haber un foro de opinión para plantearlo en términos de conocer ampliamente el proyecto. Muchas gracias. Y vale mucho la pena, Héctor, porque esto de huellas metropolitanas, créanme que es una gran oportunidad. Todo esto que parece que puede ser un proyecto que desarticule, que desintegre algunos de los barrios, la intención con huellas metropolitanas es que los integre, Héctor. Claro. Yo estoy seguro que es un proyecto que va a catalizar todas las expresiones sociales, es un proyecto que va a detonar economía, es un proyecto que le va a ir bien a Guadalajara, estoy seguro de esto. Nos va a ir bien a todos si sumamos todas estas voluntades y si empujamos para que esto ocurra, y no con un aspecto crítico y destructivo. Pues yo creo que a partir de una obra tan importante como esta, es posible poder replantear la ciudad y poder tener elementos, por ejemplo, de control del crecimiento, a partir de que sea el eje de densificación principal y esto limite el crecimiento horizontal de la mancha urbana. Arquitecto Héctor García Curiel, coordinador del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ciudad Vital. Ya nos vemos mañana, mañana temprano en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Gracias. Gracias a ti, Alex. Gracias, Ana. Los esperamos a todos y un gusto platicar con ustedes. Gracias, Héctor. Hasta mañana. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos a Ciudad Vital. Regresamos a Ciudad Vital. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Es una excelente oportunidad de conocer qué es lo que está haciendo el gobierno en materia de infraestructura, de planeación, cómo está concibiendo la ciudad esta administración y en ese sentido, bueno, pues si vale la pena que vayan ahí a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Ya aquí comprometí a estos chicos, a Javier, a Iván, también la maestra Ana, por supuesto mañana va a estar ahí. Y yo creo que en la medida que nos informemos y que conozcamos los problemas, podemos participar en una mejor calidad de vida en la ciudad. Eso es una. Y la otra, pues yo creo que es parte de nuestra cultura urbana, tener este tipo de información. Pero bueno, el tema que estamos platicando con Javier Massimi y con Iván Ruiz es justamente esto de ingeniería del valor. Ustedes van a tener un taller en unos días más. Es un taller que consideramos muy importante porque no solamente es para ingenieros industriales y empresarios, gente que está produciendo cosas, sirve para eso. Pero la pregunta es, todo lo que tenga que ver con producción, por ejemplo, producción de ciudadanos, producción de ciudad, puede aplicarse, ¿no? Pudiéramos tener parte de esta metodología, lo esencial de esta metodología para generar valor. Y le estamos preguntando a todos ustedes que nos escuchan, ¿cuál es el valor que tiene tu barrio, tu colonia, tu cuadra? O sea, si el valor que tú le das es por la infraestructura, por ladrillo, es por el lugar en donde está, o por su gente, ¿cómo la valoras, no? Por lo que has vivido ahí. Por lo que has vivido ahí. Si a lo mejor hay gente que no vende una casa porque fue de sus abuelos o pasaron cosas ahí, ¿de qué depende que le des valor? Si es solamente el suelo, si es el proyecto arquitectónico, porque hay proyectos muy valiosos, o simplemente es por el cemento, el cariño. Pues sí, platícanos, queremos conocer qué es el valor para ti, porque aquí tenemos expertos en generar valor. Gracias. Pues sí, yo creo que la ciudad la hacemos todos, ¿no? Y en ese sentido creo que muy agradecida la invitación, ¿verdad? Ya trataremos de estar por ahí mañana para participar y para apoyar. Y bueno, pues en lo que a nosotros toca, pues tratamos de poner nuestro granito de arena con esta transferencia de tecnología que estamos tratando de hacer, pues justamente para agregar más valor en la infraestructura que vamos creando en la ciudad. Y bueno, excelente ejemplo ahorita el que mencionaron de la línea 3, ¿no? O sea, este... ¿Cómo daríamos ahí? Fíjate, te voy a contar una historia. La pregunta de los 50 mil, ¿no? Pero millones de dólares, ¿no? No, mira, te voy a platicar algo. Nosotros conforme hemos venido estudiando un poquito el... Ahora sí que hemos estudiado dos grandes terrenos, ¿no? Uno es en la propiedad de lo que es la ingeniería de valor como tal, y la otra es como el tema antropológico, ¿no? De cómo ha evolucionado en ciertos países y en ciertas sociedades y cómo en otras no, y particularmente con nosotros, ¿no? En Estados Unidos existe desde hace un número de años, ya desde el 96, se emitió una circular, que es la circular A131. Tú te puedes meter a internet y buscar circular A131 en la Casa Blanca. Y es un decreto por el cual cualquier obra o cualquier compra que el gobierno federal, o sea, que te va a pagar la Casa Blanca, que aquí el equivalente sería al gobierno federal, que sea por arriba de 5 millones de dólares, por ley tienes que presentar un proyecto de ingeniería de valor. Y entonces, ¿y esto por qué, no? O sea, dirás, bueno... Como esto es del impacto ambiental y todo esto, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? ¿Y por qué lo tienen regulado? Porque esta metodología, finalmente lo que hace es asegurar que tengas la mayor función por el costo que estás invirtiendo. O sea, si estuviéramos con esta metodología, por supuesto que Línea 3 y todos los proyectos importantes de la ciudad tendrían que estar fundamentados en este tipo de estudio, ¿no? Totalmente. De hecho, sería obligatorio, si tuviéramos algo parecido aquí en México, sería obligatorio que tuviéramos que hacer por lo menos un estudio de este tipo, ¿no? La razón por la que se hace es que, de entrada hasta el concepto de economía viene de administración de los recursos escasos. Sí, oye, qué cosa, ¿no? Y algo que tenemos escaso es, pues, desde el presupuesto, el dinero, el espacio, y a veces hasta el apoyo. Sí, los árboles. Sí, los árboles. Sí, los árboles. Y entra el tema de sustentabilidad y además que sea financiable el proyecto. Entonces... Si no, es escaso el transporte público. Es correcto. Entonces, el concepto de valor, por eso es aquí tan importante la metodología, porque el valor se explica como aquella relación que existe entre lo que tú recibes, los beneficios que recibes por algo y los sacrificios que haces, que es el costo de ello, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, tenemos problemas de transporte. Por mencionar ahorita, salió el caso del tema, ¿no?, del tren. En este caso, nosotros necesitamos transportar personas, pero para transportar personas hay un proyecto que va a costar un determinado presupuesto y, pues, nosotros necesitamos transportar el mayor número de personas con el menor número de dinero y con el menor impacto posible, la menor huella, la menor afectación a la sociedad durante el proyecto, la menor afectación en el uso del presupuesto. Entonces, como esta metodología lo que hace es analizar cómo funciona ese diseño y cuánto va a costar, en qué estás poniendo cada uno de los pesos con una metodología diferente que no nada más hace un análisis de la lista de componentes que vas a llevar en el tren, en este caso, porque el paradigma es de que casi siempre todo el mundo diseña las cosas como las ha diseñado siempre. Si quieres diseñarlas diferente, tienes que pensar diferente. Y en esta metodología lo que hacemos es hacerlos pensar no en las cosas, sino en el trabajo que hacen las cosas. Entonces, un ejemplo que mencionamos es que un refrigerador no es un refrigerador, es un dispositivo que extrae calor para preservar alimentos. Y cuando trabajas con esa forma de pensar, te empiezas a cuestionar por qué estás poniendo un muro. A lo mejor tú lo que hubieras puesto por definición, si vas a hacer una casa, es poner un muro, pero con esta metodología te preguntas, ¿y qué hace ese muro? Y a lo mejor lo quieres para separar ambientes o para soportar cargas. Y no necesariamente tiene que ser un muro de material. Es correcto. Es correcto. Oye, pero esto abona mucho a la transparencia. Completamente. Incluso a las mismas auditorías después de las obras, pues es una gran herramienta. Además, generaría muchísima confianza entre la ciudadanía, porque sabe que los recursos públicos se están ejerciendo bien aplicados. Mira, aquí en Ciudad Vital nos interesa mucho la salud y la ciudad. ¿Cómo podemos promover ciudades más saludables desde este paradigma en donde la ciudad no solamente son los edificios, sino son las conductas de todos nosotros, es el tipo de organización y de gobierno, la gobernanza, la política y los ambientes. Entonces, esta metodología pudiéramos aplicarla también a cuestiones del medio ambiente urbano. Totalmente. Con el aire, con el agua. Imagínate que tengas mejor calidad de agua y que tengamos garantizado el abasto de agua. Hemos estado padeciendo ese tema desde hace mucho tiempo, Ana. Entonces, yo creo que esto pudiera ayudar para que pudiéramos tener mejores alternativas. Es una metodología japonesa, ¿no? No. Estados Unidos, porque estuvieron en Japón. Sí. Nosotros, no es japonesa y van a venderla allá. Correcto. Nuestro primer contacto con la metodología fue allá, pero en realidad esto nace en Estados Unidos. En el caso de Deming, ¿no? Y es parecido. Porque se va a Japón y allá lo aplican. Allá sí le hicieron caso. Allá sí le hicieron caso. Allá sí le hicieron caso. Exactamente. Es, yo creo, una filosofía, ¿no? Es una manera de vivir. Yo le diría, es una forma de pensar diferente. O sea, la ingeniería de valores está sustentada en el pensamiento funcional. Y el pensamiento funcional es algo súper poderoso. Es algo que te ayuda en tu vida para encontrar claridad de cómo operan las cosas en el mundo. La física está sustentada en un tema funcional. Oye, ¿y pudiéramos explicar cómo funciona una ciudad desde esta perspectiva? Totalmente. Totalmente. Oye, qué interesante. Qué padre. O sea, todo lo que existe, existe por alguna razón. Ajá. Y desafortunadamente, en ocasiones, empezamos a comprar más el objeto o empezamos a ver más el objeto por el objeto que por la razón de ser que tiene. Nos vamos en la vorágine de... Y ese, mire, yo lo que diría es, los seres humanos somos así. O sea, los seres humanos estamos cableados, ¿no? Estamos cableados para hacer las cosas como las conocemos. Sí, y no salirte de tu zona de confort porque se te cruzan los cables. Por eso innovar es todo un tema. Porque innovar implica, pues, hacer algo diferente. ¿Pero quién lo va a hacer yo? Pero yo soy el mismo. Entonces, necesitas... Lo poderoso de la ingeniería de valor es que te da una herramienta para abordar de forma diferente estos problemas normales. Ciudades creativas, ciudades innovadoras. Todo. Todo esto. Vamos a la pausa comercial. Están con nosotros... Ciudades diferentes. Ciudades diferentes. Está con nosotros Iván Ruiz y Javier Massimi. Estamos de ABG de Constructores. Estamos hablando de esta metodología de ingeniería de valor aplicada a las ciudades. Comunícate con nosotros porque estamos preguntando también por redes sociales. Aquí tenemos ya algunas participaciones de todos ustedes. ¿Qué es lo que genera valor el lugar en donde vives? ¿Cómo lo percibes? Comunícate aquí a la cabina 3880-2181 y 3813-1355. A Ciudad con nosotros, aquí en Ciudad Vital. Regresamos a Ciudad Vital. ¿Qué tema este que tiene que ver con la ingeniería de valor y la ciudad? Está padre la platicita, ¿verdad? Está muy bien. Nos acompañan de ABG Consulting Group, Javier Massimi y Iván Ruiz. Estamos hablando de esta parte que tiene que ver con el valor. Ustedes son expertos en este tema, llevan ya muchos años. Además, académicos de la Universidad Panamericana. Gran prestigio sobre todo estos temas que tienen que ver con calidad. Pero lo que nosotros queremos ahora es justamente saber cómo pudiéramos aterrizarlo, cómo pudiéramos aplicarlo a nuestra vida cotidiana y, en este caso, a tener ciudades más saludables. Nos estamos preguntando, así como el ABC de Ingeniería de Valor, para que todo el mundo lo entienda. Bueno, el ABC de Ingeniería de Valor es muy sencillo porque son seis pasos. Es una metodología, significa que es algo que puedes enseñar, es algo que puedes repetir, puedes compartir con otros, con un poco de práctica y es algo que puede ser democratizable. ¿En tu familia lo puedes aplicar? De hecho, es bastante práctico. Sí, es bastante práctico en familia. Ustedes lo viven como una manera de ser, ¿no? Sí, totalmente, lo buscamos. A ver, entonces, ¿cómo va? Sí, bueno, son seis pasos, ¿sí? Y la principal diferencia que estos pasos van a tener con otras metodologías que también son buenas y también dan buenos resultados, como en el caso de la manufactura es el diseño para la manufactura o es la 6 Sigma, la manufactura esbelta, también todos ellos siguen pasos muy específicos. En el caso de esta metodología, que también sigue pasos específicos, tiene una diferencia en la, podríamos decirle, como su filosofía, ¿no? La esencia, lo mencionaba Iván hace poquito, es la diferencia está en el análisis de las funciones, el enfoque funcional, el pensamiento funcional. En vez de que los diseños los hagamos como un catálogo de componentes, puede ser un, no sé, me imagino el caso del tren, que sea una lista de rieles con motores, con asientos, con aires acondicionados, lo que te concentras ya no es en las cosas, sino en el trabajo que hacen esas cosas, ¿no? O hablando de un edificio. Lo que produce, lo que provó el beneficio, que recibe el beneficio. Para que yo vaya cómodo. Correcto. Para que pueda comprar, o sea, perdón, comer en el trayecto. Es correcto. Sí, la mesa no es una mesa, es un mecanismo, por llamarle como si fuera el Dr. Chunga, no es un dispositivo para crear altura, la silla es un dispositivo para soportar peso, el muro es un dispositivo para separar ambientes, o para soportar carga, y la ventana deja pasar luz, ¿no? Y aquí lo importante es, bueno, hoy por hoy todos tenemos una mesa en nuestro comedor, porque hoy es el paradigma más aceptado para crear altura. Pero no significa que no pueda cambiar. Y ese es el tema, o sea, hoy todos tenemos un refrigerador, porque es el paradigma más eficiente que conocemos para conservar alimentos. Pero eso no significa que eso es lo que va a persistir. Entonces, las grandes innovaciones, los grandes cambios, los grandes incrementos del valor, como el internet, como el comercio electrónico, como toda la tecnología que ha ido revolucionando, ha sido porque cambió un paradigma, o sea, porque cambió la forma conocida hasta ese momento de entregar un valor. Entonces, la ingeniería de valor es la metodología que nos ayuda a pasar de un paradigma actual a un paradigma nuevo. ¿Y cómo lo hacemos a través de las funciones? En vez de que veamos las cosas, lo que vemos es lo que hacen las cosas por nosotros. Y es sorprendente, es sorprendente los talleres que damos, ver las caras de las personas que participan en el taller, porque al principio parecía algo muy sencillo, y acaban viendo sus proyectos de forma muy distinta. Y hablamos no solamente de manufactura, hablamos de arquitectos, hablamos de ingenieros civiles, porque más o menos la mitad de nuestro trabajo se carga hacia manufactura y la otra hacia construcción. Y pues siguiendo con el ejercicio del pensamiento innovador, cambiando el pensamiento hacia las funciones, pues mencionamos mucho el ejemplo de las fotografías, ¿no? Existía el negocio de la película para los rollos que ponías en la cámara y luego la ibas a revelar, y ese era el paradigma anterior para almacenar imágenes. Así es. Pero cambió la tecnología y lo que nos dimos cuenta es que las personas no querían película, lo que la gente quería era la capacidad de almacenar imágenes. Parece que nos cambió el rollo. Exactamente. Pero fíjate, en 10 años, las empresas que eran líderes en este tema en 10 años desaparecieron. ¿Kodak? Kodak, específicamente Kodak, aquí en Guadalajara lo sufrimos. Oye, ¿y el impacto para la ciudad? El impacto para la ciudad, pero fue por un tema de, fíjate, y eso lo menciono mucho porque es un asunto en el que quiero que nos quede claro que lo que compramos no es la cosa, es el trabajo que hace la cosa. Entonces una vez que entendemos eso, ya estamos del otro lado. Ahora lo que sigue es darle pasos, darle una metodología. Y ahí entran los seis pasos que preguntabas, Alex. Son seis pasos muy sencillos. El primero, obviamente, tiene que ver con obtener toda la información alrededor de un proyecto, ¿no? Todo el presupuesto, cuál es la necesidad que se quiere satisfacer. ¿Con benchmarking? No benchmarking, el proyecto específico que tienes ahorita. Por ejemplo, ahorita podríamos agarrar el proyecto del 3D2. Si fuera el línea 3, tendríamos que ver los planos, cómo va a ser el proyecto. La ingeniería. Dibujos. Ingeniería, toda la información del proyecto. Va a pasar por aquí, por saltar, arriba. Es correcto. Todos los planos, todos los presupuestos, todo lo que hay en cuestión técnica hay que almacenarlo. Hasta ese momento. Hay que analizarlo. Hasta ese momento. Correcto. Normalmente los proyectos que, hablando de la historia de Estados Unidos, que es quien lo hace con mucha frecuencia, esto lo hacen cuando están en la etapa que le llaman la revisión del 30%. Es decir, es un paso antes de que se pase a la parte en la que se empieza a hacer el concurso. El proyecto ejecutivo. Sí, es en ese momento. Ya cuando hay un diseño, pero antes de que ya quede como definitivo. O sea, pasó socialización, pasó todo. Ya tenemos un plano. Es correcto. Es como en tu casa, ya después de que te peleaste con tu esposo o tu esposa. Correcto. Ya después de que definió. Sí. Ya después de que definió ella y nosotros. Después de que definió. Tú eres arquitecta y tú hiciste lo mismo. Y esposa. Claro, también. Juego muchos roles. Ok, una vez que está en los planos y todo, ya sigue otra etapa. Sigue otra etapa, ya tienes toda la información. Lo que sigue es esa información, verla con los ojos distintos que decíamos, que es el análisis de funciones. Entonces, lo que hacemos es una lista de todos los componentes con sus funciones y después creamos un mapa de las relaciones entre funciones. Para que una función se dé, hay funciones secundarias. Por ejemplo, para que un edificio pueda separar ambientes, debe primero soportar cargas, por ejemplo. Y ese tipo de cosas son las que empezamos a mapear, a hacer ese mapa de relaciones. O sea, hasta el fondo, un clavado. Es correcto. Ahora, tú puedes saber cuánto te cuesta el metro cúbico de concreto. Tú puedes saber cuánto te cuesta una puerta. Lo que nosotros hacemos con esta metodología es cambiar el presupuesto. Ahora, lo que haces es saber cuánto te cuesta separar ambientes. ¿Cuánto te está costando soportar carga? ¿Cuánto te está costando reducir fricción? ¿Cuánto te está costando incrementar fricción? ¿Mantener un ambiente con el depresionado? Sí, todo eso. Incluso cambiar alturas. No le llamamos elevadores aquí. Aquí son dispositivos para cambiar altura o cambiar ubicación, por ejemplo. Y eso lo puedes hacer con elevadores, con escaleras, o lo puedes hacer con... Sí, hay muchas maneras. Normalmente... Con una soga y una canasta. Te vas a sorprender, Ana. En los talleres normalmente salen más de 100 ideas para la misma función. En un taller. En una tarde. Pues es creatividad. Es pura creatividad. Es salir del carril de todos. A nosotros, y bueno, a propósito también de lo que va a pasar en el taller de la semana que antes le damos, creación de valor e innovación. Y yo les digo que la innovación tiene una característica, ¿no? O sea, antes de que se dé, parece imposible, ¿no? Y ya después de que se da, es obvia. O sea, todo el mundo dice, sí, claro. No, bueno, pues claro que el iPhone, claro. ¿Cómo vas a quererte un teléfono con teclado? Pero antes de que existieran, todo el mundo dice, oye, estás loco. Claro. Y eso es lo que pasa cuando es ingeniería de valor. O sea, cuando estamos en los talleres, los ingenieros, los arquitectos, las personas que están invocadas al proyecto dicen, claro, ¿cómo no lo vimos? Esto es obvio. Por supuesto que esto lo vamos a cambiar. Ya lo había pensado. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que saltan a la vista por su valor. Porque dices, oye, es que esto, ahora que ya lo veo, ahora que ya lo veo así, me da mucho valor, pero la verdad es que no lo podía ver porque tenía puestos mis anteojos de mi paradigma anterior. Sí. Entonces, lo que hacemos es cambiarles los anteojos para que puedan verlo desde una nueva perspectiva, que es esta etapa de análisis de funciones en 3D, me gusta. Y esa es la que distingue a la metodología de todas las demás. La tercera fase es, ya la mencionaste, la etapa creativa, en donde una vez que identificaste cuáles son las funciones y cuál es el costo de las funciones, vamos a la fase creativa. Y esa parte también es donde empezamos a encontrar ideas muy innovadoras, bastante originales de cómo realizar la misma función. Ahorita mencionábamos que sale normalmente para cada función más de 100 ideas alternativas. No todas viables para tu proyecto en particular, pero más de alguna es viable. Y de hecho, a veces las empatas, las casas, y salen ideas súper innovadoras, súper creativas. Y de veras se sorprenden los mismos ingenieros que participan en decir, ¿a poco esto lo inventé yo? ¿A poco esto se me ocurrió a mí? Definitivamente, ¿no? Sí, tiene que ver con la parte de la autoestima, tiene que ver con sentirte creativo, sentirte útil. Oye, en los talleres hay gente que llega a decir, es que yo no soy muy creativo. Y yo le digo, no me digas, ¿te quitaron la mitad del cerebro? O sea, porque no hay otra forma, ¿eh? Sí, el lado derecho del cerebro. Claro, ¿no? O sea, todos estamos con el cableado necesario, ¿no? Para entrar a la innovación, para entrar a la tecnología. Vamos a la última pausa comercial, comuníquense con nosotros. Está muy interesante este tema de ingeniería de valor aplicado a las ciudades. Aquí en Ciudad Vital nos acompaña Javier Massini y nos acompaña Iván Ruiz. Comunícate que la cabina 38802181 y 381313155. Regresamos a Ciudad Vital. Pues ya pocos minutos para este tema, queda para mucho, Ana. Para mucho. Qué barbaridad. Yo creo que los temas de Ciudad Aplicados siempre son creativos, siempre son padres. Y bueno, pues para concluir, quedamos en el tercero, nos vamos a los últimos, les parece. Y ya nos platican todo lo de los talleres porque nos están diciendo que van a ofrecer descuentos. Además está bastante accesible el taller que van a tener. Van a mejorar su vida, van a mejorar su empresa, van a mejorar sus negocios. Pueden mejorar sus colegios, sus cámaras, sus universidades. Es maravilloso. Bueno, pues voy a ser muy breve. El cuarto paso. Ya una vez que tienes un montón de ideas, te decía más de 100 ideas por función, a lo que pasas es a empezar a filtrarlas porque no todas son viables, no todas las puedes atacar. Ya entras en la etapa ya más a la que estamos acostumbrados los ingenieros, ¿no? Ya es el más crítico. Las primeras tres etapas no eres tan crítico. Eres muy creativo, pero en las siguientes ya eres un poco más crítico. Ya le empiezas a poner pesos y centavos. Empiezas a ver cómo lo vas a hacer que se dé. Ya no es nada más. Se me ocurre una idea muy alocada. Ahora sí tienes que buscar la forma de aterrizarlo, ¿no? ¿Quién va a ser responsable? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuál es el estimado de ahorros? ¿Cuál es el incremento de la funcionalidad? Y eso lo haces en el paso cuatro y en el paso cinco, que se llaman evaluación y desarrollo, donde ya lo detallas. La última parte, el sexto paso, es la presentación, en donde tú le haces el final del proyecto, le haces una presentación a las personas que van a tomar la decisión sobre si las ideas generadas en este proyecto son viables. Aquí una cosa que es muy interesante es que esta metodología, que ahorita les dije en seis pasos, es una metodología que se hace en una semana. Todos estos seis pasos se corren en una semana. Son cinco días intensivos, ocho horas diarias, cuarenta horas en total. Y en una semana tú estás el viernes en la tarde entregando una serie de propuestas muy innovadoras y muy interesantes a la dirección de la empresa. No para que tome las decisiones en ese momento, porque es muy innovador a lo mejor el concepto. Va a ser muy fuerte. Pero para que le contestes las dudas que tengas sobre tus ideas y después pueda tomar la decisión posterior al proyecto. Pero son proyectos de una semana. ¿Y este taller cuándo empieza el que tienen próximamente? Gracias. Mira, pues vamos a tener un taller el 15 y 16, la próxima semana, la tarde del martes y la mañana del miércoles. Nos está invitando Haltech para promover todo el tema del ecosistema innovador. Y bueno, pues vamos a estar trabajando en temas de creación de valor a través del pensamiento funcional de ingeniería de valor. Y el taller es el próximo martes en las instalaciones del MIND. Ah, qué padre está. Sí, lo acaban de inaugurar el presidente. Lo acaban de inaugurar el presidente ahora el día primero. Es el lugar para innovación, ¿no? México de Manuela Herrera. Pero además MIND es bueno. Sí, sí, MIND es bueno. Maravilloso lugar. Vamos a estar ahí en el MIND. Es el martes por la tarde vamos a estar trabajando de 4 a 8. Y el miércoles vamos trabajando de 9 a 3. La verdad está extraordinariamente accesible. Nos quedan todavía algunos lugares, no muchos. Pero bueno, el costo es de 1.500 pesos masiva. 1.500 pesos para cuántas horas? 10 horas de trabajo. No, pero no la vamos a pasar. O sea, de verdad vale la pena, ¿no? Muy divertidos. Todo el esquema de trabajo que nosotros tenemos es aprender descubriendo, ¿no? O sea, realmente nosotros nos paramos ahí. Oye, mira, o sea, jugamos. Es un taller. O sea, vamos a estar con productos reales. Tallándole. Con efectos reales. Ahora sí que ensuciándonos las manos. Y va a estar muy divertido, ¿no? Vale mucho la pena. Ojalá, bueno, nos puedan acompañar. Claro, ¿y dónde se pueden comunicar y qué página web pueden visitar? A ver, el MAIN está a espaldas de Expo Guadalajara. De Expo Guadalajara. Sobre la Avenida Faro. Avenida Faro. Avenida Faro. Sí, es el edificio este nuevo de cristales que hicieron ahí. Uno nuevo, cristales azulitos. Sí, este... Sí, claro, con muchísimo gusto. Este, se pueden comunicar en Facebook, arroba Jaltec, o este, arroba ABG Consulting. Y, este, a nuestros teléfonos. También se pueden comunicar al 10-31-07-45. Y, o a nuestras, este, dirección de correo. Este, se pueden encontrar a quieroinnovar, arroba ABG Latam punto com. Oye, y los que se comuniquen del auditorio de Ciudad Vital, van a dar un descuentito, ¿no? Fíjate que habíamos pensado, pues, para seguir promoviendo la innovación y la ciudadanía, pues, tratar de ofrecer, bueno, ofrecerles 50% de descuento a las tres personas que, en el mecanismo que tú... Sí, claro que sí. Que, que, vía página Facebook, Ciudad Vital, inscríbanse y nosotros, y nosotros les pasamos los datos. Ha sido un placer, Javier Masí. Sí, la verdad. Muchas gracias. Qué regalo. Sí, lo dije bien. Regalos, estar aquí, la verdad. Iván Ruiz. Intercambio de regalos, ¿sabes? Nada. Bueno, pero esto lo tendremos que hacer para la ciudad más seguido, porque, pues, es un compromiso que todos tenemos, ¿no? Y estamos a los órdenes. Un valor que tenemos que agregar a nuestra ciudad. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Alucin Masini. Y también Iván Ruiz. Los esperamos, entonces. ¿Ahí vamos a estar, Ana, no? ¿O qué? Pues, sí, me gustaría. Pues, sí. Primero hay que hablar. Agenden, agenden. Agenden. No, sí, la verdad, hay muchas actividades, pero yo creo que vale la pena, porque eso nos ayuda a crecer. Sí. De una manera diferente. Bien, nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Muchas gracias, Maestra Ana Rentería. Alejandro, que termines de pasar tu día muy contento. Muchas gracias. Quiero agradecer la familia Sevilla, que me mandó felicitar por mi cumpleaños. Ah, bueno, mi esposa, mis hijos. Muy bien. Les agradezco muchísimo mi familia. Alma Rosa Vázquez también me manda felicitar mi cumpleaños. Pues, qué mejor cumpleaños que pasándosela aquí, hablando de la ciudad. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Alejandro Barraza. Recuerden que la ciudad... La hacemos todos. Muy buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Alejandro Barraza. Mi nombre es Alejandro Barraza. Mi nombre es Alejandro Barraza.